Saludos a la raza que trae sombrero Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen, óigame compadre Qué bonito su sombrero blanco Qué bonito, qué bonito Qué bonito mi sombrero blanco Qué bonito, qué bonito Qué bonito mi sombrero blanco Para toda la gente bailadora El estilo grande del auténtico y original ¡Obervéis! Mis hijos adelante Al pasar por la iglesia mayor En mi burro que es todo un encanto Al pasar por la iglesia mayor En mi burro que es todo un encanto De repente un susito me dio Una vieja que estaba rezando Y me dice, óigame compadre Qué bonito su sombrero blanco Qué bonito, qué bonito Qué bonito es mi sombrero blanco Qué bonito, qué bonito Qué bonito es mi sombrero blanco Ahí nos va mi piano Mi piano, mi piano ¡Ejey! ¡Vamos a la cadera, sabroso! Así se baila rico, ¿eh? ¿Y cómo dice? Qué bonito, qué bonito Qué bonito es mi sombrero blanco Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito es mi sombrero blanco Del norte para el sureste, sí señor Sobre, sobre, sobre Sobre, sobre, sobre Qué bonito baila, qué bonito baila Siga pa' adelante, sigue pa' a adelante ¡Oye, oye! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito es mi sombrero blanco! ¡Qué bonito es mi sombrero blanco! ¡Gracias!